Muy contento, obviamente, muy feliz y la verdad que muy agradecido de todo lo que hemos recibido, de la gente que hemos conocido, porque me he dado cuenta que en este evento no es solamente de la excelencia empresarial, sino también de la excelencia de personas que hemos encontrado, porque cada uno de los que hemos hablado ha sido una grata experiencia. Sí, no, también recién estuvimos hablando un poco ahí arriba del escenario, es eso, estamos muy contentos, muy felices y muy emocionados, también porque hemos compartido con amigos y con la familia todo esto, y con un hijo de un amigo que hoy es mi socio, y que estamos trabajando mucho para sacar todo el tema del cannabis y esta empresa adelante, que venimos muy bien en estos últimos cuatro años. Buenas noches, good evening. Good evening. We work with the cannabis, because we must lower the adrenaline. It was a very long day. I go to get the speech also in Spanish, because many people here speak Spanish. My mother language is Spanish, but the short was in English. So, as I was saying, our company was originating in Uruguay, producing cannabis in the field. We sell lotions, backflowers, oils that we sell to Europe, export to Europe. The message that I want to leave with you, because this is my first experience in this event, participating here, is that we work very strongly. I want to see what's happened in the world. This is for me, it's a small world, because there is people on the every world, different people. There is many people, you know, present here, so we have made our own world with extraordinary minds that are able to foresee what to develop in order to support people. We are the ones that wake up early every morning, we go to work every morning, we are very focused on what we do, however, our mind is open in order to see what the world needs, and I would say that cannabis is a medicine tool that we have to put our attention with all over the world. In the world, for this, we are also working in this life, for short, is work locally must hide the mind in the global, because in this way you can go to take what is the way for take. O sea, trabajen localmente, pero fíjense globalmente qué es lo que está pasando. So work locally, but with an eye globally, in order to focus your path ahead. Hombre, considero que nos va a dar un reconocimiento que a nivel del exterior se nos va a dar un prestigio que nos va a ayudar a presentarnos de otra manera, a que nos conozcan más en otros sectores, en otros países incluso. Y bueno, es algo que no lo esperábamos y que lo venimos bien recibido, la verdad. Muy agradecido. Sí, yo creo que va a tener un impacto. Evidentemente hay que trabajar las relaciones que hicimos acá y hay que armar un marketing con respecto a este premio que hemos recibido. Pero todo va a ser positivo, no hay nada que pueda ser para amar, al contrario. Va a ser todo un trampolín. Y creo que es algo que primero te hace crecer. Desde el ámbito personal, como te he dicho, hemos encontrado grandes personas que pertenecen a empresas, que forman empresas y que son empresas. Y eso obviamente te hace crecer, te hace aprender, te hace ver otras perspectivas que quizás en tu mismo sector puedan tener diferente totalmente en otro país, en otro lado del mundo. Y es algo que es muy valorable y que no te das cuenta hasta que no vienes aquí. Es algo que merece el apelo. Sí, estamos de acuerdo totalmente. Creo que cada empresa tiene su momento para incursionar en este tema. Porque como tú decís, esto es como un trampolín, entonces tenés que estar preparado también para ese crecimiento. No es... Nadie elige el momento, sino que uno lo tiene que sentir. Nosotros pensábamos que teníamos que tener un empujón justamente en base a un premio como este, como para poder seguir creciendo. Entonces eso depende de cada una de las empresas, pero sí es posible. ¡Gracias!